El Centro de Estudios Técnicos Laguna del Rey, CETLAR, es una institución educativa impulsada por Peñoles desde 1993 en el municipio de Ocampo, Coahuila. El CETLAR ofrece a sus estudiantes una capacitación integral como profesionales técnicos certificados en las áreas de electricidad y mantenimiento industrial, con enfoque mecánico o de instrumentación para posteriormente ser contratados en Peñoles. La institución capacita a jóvenes de poblaciones aledañas a las unidades operativas de la empresa mediante una beca que incluye educación, alimentos y hospedaje. Los becarios se capacitan tanto en el CETLAR como en los talleres y áreas de mantenimiento de la empresa, ya que 80% del tiempo su formación es práctica y 20% teórica. A la fecha, 695 becarios han egresado del CETLAR. Este es nuestro compromiso con la juventud de México. Nuestro compromiso contigo. Ya estamos contigo. Soy Ángel Carrillo y te doy la bienvenida a la cuarta edición de este programa. Te proporciono las líneas de contacto a través de WhatsApp 8711 35 15 28 o bien a través de correo electrónico comunicación guión bajo externa arroba penoles punto com punto MX. Es importante que ahí nos plantees tus dudas o sugerencias. Por lo pronto, acompáñanos a dar un recorrido por nuestro entorno. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud informó que el Grupo Ejecutivo de Ensayo de Solidaridad, que busca tratamientos para el COVID-19, decidió suspender temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina. Las tres regiones con más casos de COVID-19 son América con 736.682 casos, seguido de Europa con 278.297 y luego Mediterráneo Oriental con 168.019 casos. En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que ha liberado 95% de las solicitudes que realizaron las empresas del sector minero para reiniciar actividades. El Banco de México proyectó una pérdida de entre 800 mil y 1.4 millones de empleos formales este año, mientras que para 2021 se espera que se pierdan 200 mil. De acuerdo con las predicciones matemáticas elaboradas en el Instituto de Física de la UNAM, la curva de contagios por COVID-19 en el país está en crecimiento y el número más alto de casos positivos detectados se dará entre el 31 de mayo y el 13 de julio, con el pico máximo alrededor del 27 de junio. El CONACYT presentó el portal coronavirus.conacyt.mx, en donde concentran información acerca del virus y forma parte del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia COVID-19. La iniciativa se apoya de herramientas en ciencia de datos, tecnologías inteligentes y computó. Los datos. En el mundo se reportan 5.593.631 casos confirmados de SARS-CoV-2 y 353.334 defunciones. En México se han registrado 81.400 casos acumulados y 9.044 defunciones. Como seguramente sabes, los gobiernos federal y estatal han estado presentando un proyecto de reactivación. Con esto, los trabajadores poco a poco comenzarán a salir de sus casas a sus centros laborales con todas las medidas de sanidad. Es por ello que te recomendamos ciertas sugerencias para que cuando te integres a tu trabajo, cuentes con las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos de contagio por COVID. Esto es Tu Salud. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguiremos insistiendo en el uso de cubrebocas. Recuerda que en gran parte del país es obligatorio. Incluso puedes reforzar las medidas de protección facial con el uso de caretas protectoras. En este hecho en casa te mostraremos cómo hacer una careta de bajo costo. Cómo elaborar una careta con acetato. Los materiales que necesitaremos son una hoja de acetato tamaño carta, un foamy tamaño carta, una pieza de elástico de 35 centímetros aproximadamente, pistola de silicón, tijeras, grapadora, una regla y una pluma. Elaboración. Vamos a usar la hoja de acetato y el foamy de forma horizontal. Primero recortamos una pieza de foamy de 27.5 centímetros que es el ancho de la hoja de foamy por 6.5 centímetros y otra pieza de 24 por 3 centímetros. Después recortamos las esquinas de lo que será la parte de abajo de la careta, redondeándolas para que no nos lastimen. Podemos ayudarnos con una tapita o algo redondo. Luego grapamos el elástico en los extremos de arriba del acetato. Ponemos dos grapas a cada lado. Tomamos el foamy de 27.5 por 6.5 centímetros y doblamos a la mitad, presionando para que se marque el doblez de en medio. Ahora pegamos la pieza de foamy al acetato. Primero pegamos la mitad de la tira en lo que será el frente de la careta. Y luego la otra mitad en la parte interna. Así escondemos las grapas. Finalmente pegamos la pieza de foamy de 24 por 3 centímetros, uniendo cada extremo de la tira en los extremos de la tira anterior, haciéndolos coincidir. De esta manera tenemos una careta hecha en casa. Con el home office y el confinamiento han llegado algunas complicaciones como el aumento en los recibos de la luz. Es importante destacar que esta nueva modalidad de trabajo desde casa presupone un incremento en los consumos de energía eléctrica. A continuación te damos algunas recomendaciones para que se vean reflejadas en tu bolsillo y hagas más eficiente el uso de la energía. Una de las principales medidas tomadas ante la pandemia es el distanciamiento social. Con tantas personas trabajando desde casa, el consumo de electricidad se ha incrementado. En nuestro país, la CFE pospuso el incremento de tarifas. Sin embargo, para que los gastos de este servicio no te quiten la calma, te compartimos algunos consejos de ahorro de energía. Identifica los vampiros eléctricos. Estos son aparatos que consumen electricidad por estar conectados, aunque no los estés usando, como el horno de microondas o cargadores de celular. Instalación Revisa que no haya luces parpadeantes, cambios de potencia cuando enciendes algún aparato o si el recibo de luz llega cada vez más caro sin que hayas incrementado el consumo. Un especialista puede ayudarte a corregir tu instalación. Iluminación Usa focos ahorradores y en la medida de lo posible, aquellos que cuenten con tecnología LED, los cuales consumen menos energía. Además, apaga las luces que no estemos utilizando y aprovecha lo más que puedas la luz natural. Recuerda que en estos momentos, cualquier medida que implementes significará un ahorro directo a tu bolsillo. Quédate en casa El riesgo de contagio aún no ha terminado. Es importante que tomes en cuenta las recomendaciones en materia psicológica que nos dan nuestros especialistas como Iván Bañuelos, quien nos dice cómo mantenernos en equilibrio durante esta cuarentena. Hola a todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Iván Bañuelos, soy psicólogo de la planta refinería de MedMex Peñoles. Y el día de hoy me voy a permitir hacerte algunas recomendaciones psicológicas para hacer un poco más llevadera esta contingencia por la cual todos estamos pasando. En primer lugar, infórmate bien. ¿Qué quiere decir esto? Elige los medios de comunicación verídicos y confiables para poder recibir información actualizada de esta enfermedad COVID-19. Y yo te sugiero que solamente una o máximo dos meses al día te informes de lo que está pasando. Dos, informa bien a los demás. Si quieres, con tu familia, con tus seres queridos, puedes hablar del tema e informarles lo que está ocurriendo actualmente. Pero también procura mantener otros temas de conversación. Habla de otras cosas. Que la conversación no gire siempre en torno a la enfermedad. Tres, si tienes hijos, recuerda que ellos siguen tu ejemplo. Y si tú les dices que se laven las manos, que usen cobrebocas, en fin, que hagan todas las indicaciones que nuestras autoridades de salud nos han dicho, yo te sugiero que ellos vean en ti lo que tú les estás indicando. Recuerda que la mejor forma de predicar es con el ejemplo. Número cuatro, organiza tu día. Hoy en día es muy difícil hacer las actividades que normalmente hacemos en la vida diaria, como ir al mandado. Por eso, yo te sugiero que organizes tu día dentro de todas las cosas que tienes que hacer para que puedas cumplir con ellas. Organiza tu tiempo, organiza tu familia, en fin, organiza tu día a día. Cinco, permanece conectado con los tuyos, con tus seres queridos. El hecho de que estemos aislados y no podamos convivir de persona a persona, no quiere decir que no podamos hablar con nuestros seres queridos. Llámales por teléfono, haz una videollamada. Actualmente hay muchos medios para poder hacer eso. Seis, desarrolla un pasatiempo y relájate. Si ya tienes uno, hazlo. Y si no, puedes desarrollar alguno. Puedes tocar un instrumento musical, escribir, leer, cualquier cosa que te haga bien y te ayuda a relajarte. Siete, aliméntate sanamente y cuida de tus otras enfermedades si ya es que tienes alguna. Cuando estamos en esta contingencia, a veces es muy común que nos den ganas de comer, cosas que a lo mejor no nos hacen mucho bien a nuestro cuerpo. Por eso, aunque tengas hambre en repetidas ocasiones del día, yo te sugiero que mantengas una alimentación lo más balanceada y saludable posible. Y si ya tienes alguna otra enfermedad, como diabetes o hipertensión, recuerda seguir tomando tus medicamentos y seguir las indicaciones médicas que ya te han dicho. Y por último, ocho, cuídate y protégete. En la medida en que sigamos las indicaciones de nuestras autoridades de salud, saldremos más pronto de esta contingencia. Sigue las recomendaciones necesarias y solamente de esa manera podremos salir adelante. Finalmente, te sugiero una situación o una recomendación extra. Si puedes, ayuda a los demás. De esa manera, te vas a ayudar a ti mismo. Si te es posible, ayuda al vecino o a tu familiar que sabes que se le dificulta por su condición de salud actual ir al mandado, por ejemplo. Si lo haces, además de estar ayudando a esa persona, te vas a sentir bien contigo mismo y vas a tener una sensación de bienestar. Nos vemos pronto y un saludo y un abrazo grande para todos. Como sabemos, mente sana en cuerpo sano. A continuación, algunos ejercicios que podemos hacer en casa en nuestra sección. ¡Actívate! Hola, buenas tardes. Soy Lacería González. Y hoy estoy contigo para compartirte una nueva rutina de cambio. ¡Comenzamos! En nuestro primer set realizaremos 15 mariposas. ¡Gracias! 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 Posteriormente, dos mariposas más con saltos de rango. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por último, en el tercer set, haremos 10 mariposas más. Para finalizar, 10 burpees. ¡Suscríbete al canal! Esto es todo y nos vemos en la siguiente edición. Es importante destacar que si tú o algún miembro de tu familia presenta síntomas relacionadas con COVID, comunicarte a los teléfonos que han emitido las autoridades correspondientes 911-911 o bien al teléfono 800-0044-800 o bien al teléfono 5556-58111. Que tengas un excelente día y te recordamos que si te cuidas y cuidas a los tuyos, la enfermedad puede detener su cadena de contagio. Gracias. Hasta el siguiente contigo. Más de 1.000 niños y jóvenes de 7 estados del país participan en este programa que busca promover un estilo de vida equilibrado con la promoción de buenos hábitos de higiene, nutrición, actividad física y valores. Además, se impulsa que los equipos interactúen en ligas formativas regionales y torneos como la Copa Santos Peñoles, que anualmente convoca a equipos nacionales e internacionales en la ciudad de Torreón. Este es el compromiso de Peñoles con el desarrollo de los niños y jóvenes.